¿Cómo están? Un gusto reencontrarnos en una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Por estos días es que se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. Es una enfermedad inflamatoria que además tiene un origen inmunológico y que se caracteriza por ciertas lesiones en la piel. Vamos a conocer más detalles de esta enfermedad y para eso vamos a tomar contacto y saludar al doctor Ignacio Murillo. Él es gerente médico de Janssen, además es médico internista clínico y oncohematólogo. Doctor, gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Creo que es importante que hoy hablemos y recordemos esta enfermedad que afecta a muchísimos ciudadanos de nuestro país, que es la psoriasis. Creemos que en el país alrededor del 2% entre diferentes literaturas y estudios padecen de esta enfermedad. Así que, como bien dijiste, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Y que tiene un origen, a lo mejor, multifactorial, donde creemos que el sistema inmune es el que altera y produce estas lesiones. Como le dije, es una enfermedad inflamatoria, como vos describiste, tiene unas lesiones en la piel. Estas lesiones en la piel que pueden generar una picazón, dolor, malestar y que tienen un color determinado, puede variar entre el violáceo, rojizo, ¿sí? Y que está sobreeleva. Produce una descamación, una descamación fina, si fuera caspa, una descamación blanquecina o grisáceo. Y empieza a afectar en diferentes partes del cuerpo, frecuentemente en rodillas, en los codos, en el tórax y también en el cuero cabelloso. Esta es la presentación más clásica de la psoriasis, donde el paciente empieza a ver cómo su calidad de vida empieza a disminuir, empieza a afectar su imagen y es muy importante que ante la aparición de estas lesiones consulte al médico. ¿Y tiene cura esta enfermedad, doctor? ¿Tiene cura esta enfermedad? Le dije que es una enfermedad crónica y lamentablemente esa definición de crónica implica que hoy no tengo la cura. Hoy la medicina no le está dando una cura, pero sí tratamientos eficaces para los síntomas y también para retrasar la progresión de la enfermedad. Porque no siempre se ve solamente afectada la piel. Recordemos que estos pacientes, 30, 40% de ellos, pueden afectar las articulaciones. Y ahí estamos hablando de la artritis psoriasica, una de las tantas enfermedades asociadas a esta enfermedad. Por lo tanto, esta artritis psoriasica aumenta los síntomas descritos, el dolor de las articulaciones, la dificultad para movilizarse. Por lo tanto, es una enfermedad que en la cronicidad puede llegar a ser discapacitante. ¿Y esta enfermedad aparece a alguna edad específica o puede activarse en cualquier momento de nuestra vida? Puede aparecer en todos los grupos cetáneos. Está visto que hay una mayor incidencia entre los 40, 50 años de edad. Pero también hay niños y jóvenes que pueden padecer psoriasica. Las complicaciones como artritis psoriasica sí pueden verse en grupos cetáneos un poco más grandes. Pero afecta a todos por igual y igual de hombres como en mujeres. Doctor, ¿cómo esto aparece con manchas en la piel, cierto, que pareciera ser el primer síntoma y viene acompañado, como bien usted lo explicaba, cierto, con cierto picazón en la piel? ¿Se asocia la dermatitis atópica o son cosas completamente distintas pero que pueden tener un síntoma similar? Puede ser que en los estadios iniciales los síntomas iniciales pueden confundirse. Por eso nosotros, digamos, favorecemos la consulta rápida, tanto al médico clínico como también al dermatólogo que va a poder diferenciar. La diferenciación en estadios iniciales, en este caso, las patologías pueden confundirse. Se va a lograr por medio de una biopsia. La biopsia de la piel es que va a dar el diagnóstico de una o de esa diapositiva. Pero estas lesiones suelen ser simétricas en las zonas que yo les comenté, de articulaciones grandes. Tienen esta escamación de la piel fina como capa. Así que tienen sus características, pero la confirmación se logra por la biopsia. Y usted señalaba que, bueno, es algo crónico, por lo tanto, cierto, tenemos que ver los tratamientos que nos puedan disminuir los síntomas para poder vivir, no de una manera tan incómoda. O sea, nadie puede vivir con el cuerpo, con tanto picazón, etcétera. ¿Y ese tipo de tratamientos existen y están disponibles para todos y son de fácil acceso? Bueno, primero, hablemos de los tratamientos en sí. Los tratamientos son muchos y variados y van a depender principalmente de la persona, del nivel o avance que tenga de su enfermedad. Eso varía muchísimo. Entonces, el 80% de los pacientes comienzan con un cuadro leve, apoderado de la cirugía. Entonces, para esos pacientes hay diferentes opciones que ya tienen muchos años en el tratamiento y de fácil acceso. Son tratamientos tópicos, bien, o sea, locales, en las lesiones, como también hay tratamientos como, nosotros decimos, fototerapia, la misma luz, que puede ser natural, del sol o una luz artificial, pueden llevar a mejorar los síntomas y a tratar la enfermedad por muchísimos años. Lo que pasa es que después están los cuadros más moderados ACV, donde estos tratamientos no dan los resultados que uno espera. Y esos tratamientos más sistémicos, con medicación oral, con tratamientos que tratan de, digamos, modificar esta inmunidad que es una de las causantes de la enfermedad. Entonces, ahí entramos en diferentes niveles de complicidad y de innovación dentro de los tratamientos. Sí, y eso, con respecto al acceso, es variado. Tenemos una ley hoy que permite el acceso a los pacientes a diferentes terapias, pero no es que estén todas y tampoco que falten. Doctor, respecto a esto, estábamos señalando que es una enfermedad inflamatoria. Y hoy día, muchas de las enfermedades inflamatorias también se asocian a otras cosas, como, por ejemplo, el tipo de alimentación, una dieta, ¿cierto?, que sea antiinflamatoria, tal vez vivir un poquito alejados del estrés y otros factores que puedan incidir. ¿Es este el caso también donde nosotros podemos aportar a disminuir los síntomas de la enfermedad, por ejemplo, con el estilo de vida? Claro que sí. La respuesta es un sí, contundente. El estilo de vida afecta esta enfermedad. Es una enfermedad que también tengo que decirte que tiene como brotes, ¿sí? Dentro de una enfermedad de base hay momentos a lo largo del año que la enfermedad es cruz, ¿sí? Las lesiones se hacen más visibles, pican más, duelen más, y eso brote. Lo que está visto es que, como vos bien dijiste, el estrés, la mala alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo, todos son factores desencadenantes y predisponentes al tener esos brotes y al que la evolución de la enfermedad avance. Bien. Por eso es que también se recomienda un enfoque multidisciplinario de esta patología. No basta a veces solo el médico, el dermatólogo o reumatólogo, sino también un poco tratar la clase alimentar, mental, el estar del paciente, dando buenos hábitos. Es un enfoque más complejo que puede beneficiar esta enfermedad. Efectivamente, el estilo de vida puede ayudarnos a evitar, ¿cierto?, los síntomas, en este caso, también de la artritis provocada por la psoriasis. La respuesta es sí. La respuesta es sí porque el cuidado de las articulaciones, el ejercicio, la dieta y el bajar de peso mejora que la articulación no esté afectada, por lo tanto, los síntomas de artritis o iáfrica se van a ver minimizados. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la conversación con CNN Chile. Siempre bien vale esta conversación en torno a la salud para tomar conciencia, para poder detectar a tiempo, ¿cierto?, estos síntomas y poder intentar, en la medida de lo posible, abrazar un estilo de vida saludable. Un saludo, que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Y a ustedes los invito para que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Será hasta pronto. ¡Gracias!